qué tal vídeo tutorial número 4 del curso de ruby en esta ocasión vamos a hablar de las palabras cadenas o conocidos como strings en el tutorial anterior vimos el manejo de lo que son valores numéricos el manejo de valores de tipo cadena o strings va de la siguiente manera por ejemplo vamos a imprimir ruby y mitocode la rompen al momento de ejecutar la aplicación vamos a ver que el string es impreso en pantalla ruby mitocode la rompen pero eso no es todo el funcionamiento del manejo de strings nosotros podemos sumar hacer una aritmética con estos valores por ejemplo vamos a tener aquí suscríbete a mi canal mitocode grabamos y ejecutamos la aplicación para ver el resultado y como pueden ver la aritmética de dos formatos de tipo cadena funciona perfectamente suscríbete a mi canal de mitocode vemos que está todo junto debido a que no ha hecho un espacio entre una cadena y otra como vemos suscríbete a mi canal mitocode como algo sorprendente que llama la atención aquí en ruby por ejemplo si nosotros quisiéramos repetir una cadena o iterarla unas determinadas veces por ejemplo unos 4 o 5 o n veces por lo general en otros lenguajes de programación tenemos que hacer un bucle por recorrer una cantidad y e imprimir esa cadena en consola bien ruby por ejemplo vamos a tener un caso práctico vamos a imprimir mitocode la rompe y vamos a hacer que imprima cuatro veces como hacemos esto sin entrar a un bucle por ejemplo ponemos mitocode la rompe por cuatro así tan sencillo y maravilloso como ustedes lo ven ejecutamos la aplicación y como ven dice mitocode la rompe mitocode la rompe mitocode la rompe mitocode la rompe y mitocode la rompe si quisiéramos agregarle un salto de línea al final bastaría con agregarle la siguiente línea de código probamos y como vemos mitocode la rompe por 4 sin embargo nosotros no podemos hacer el caso contrario por ejemplo poner cuatro veces por la palabra mitocode esto nos arrojará un error o una excepción como ven no permite ejecutar el código correctamente ahora qué sucede en el siguiente ejemplo tenemos tres salidas el primero es el caso de dos suma de dos números enteros la segunda es la suma o la concatenación de dos variables de tipo cadena y la tercera en la impresión de una cadena vamos a ver cuál es la salida de este ejemplo y como ven el primer resultado es 24 porque es la suma de enteros el segundo es la concatenación y el tercero es una impresión en pantalla tan simple así como también otro uso o característica de ruby para el manejo de los textos es poder utilizar en lugar de las comidas dobles las comidas simples por ejemplo tengo acá mitocode la rompe si yo quisiera agregarle no sé una descripción adicional en comidas dobles si yo agrego una comida aquí y pongo en youtube como ven esto es un error o una excepción de sintaxis al ejecutar la aplicación vamos a obtener un error por lo tanto si queremos meter unas comidas dobles dentro de otras se recomienda utilizar comidas simples vamos a poner el ejemplo y como vemos dice mitocode la rompe en youtube viceversa también podría funcionar colocando las comidas dobles afuera de las comidas simples ejecutamos y vemos mitocode la rompe en youtube bien yo soy mitocode dale manito arriba comparte el vídeo no te olvides de visitar el facebook oficial ahí nos vemos en el siguiente tutorial vamos a ver